Música Antes de las 10 de la mañana los mandatarios de Chile, Perú y México fueron recibidos por el presidente anfitrión Juan Manuel Santos y su esposa Mara Clemencia Rodríguez de Santos para la inauguración de la séptima cumbre de Alianza del Pacífico También llegaron los representantes de los países que tienen calidad de observadores España, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Canadá, Japón, Guatemala, Panamá y Costa Rica Después del himno de Colombia, un coro de niños caleños interpretó la canción Si yo fuera presidente Si yo fuera presidente De un país o continente Oiga mi primer decreto Todo chavo pasajero En camión o empresero Viaja sin pagar por lento Muy buenos días Y comenzó la cumbre con la frase del presidente de Colombia El Asia-Pacífico es el nuevo polo de desarrollo del mundo Y América Latina quiere ser parte, quiere ser socia en ese desarrollo El presidente Santos también se refirió a los dos años y medio que han pasado desde que comenzó el acuerdo No solo avanzamos en temas de facilitación del comercio y de mercado de capitales y de inversión Sino también en aspectos muy importantes para la unión y el trabajo conjunto de nuestros pueblos Como es la eliminación de las visas para el libre ingreso de nuestros ciudadanos El mandatario también resaltó los valores comunes que facilitan la integración entre los países Creemos en la vigencia del Estado de Derecho Creemos en la democracia Creemos en la separación de los poderes públicos Creemos en la protección y respeto por los derechos humanos Creemos en las libertades fundamentales Creemos en las bondades del libre comercio De la integración De la inversión extranjera Creemos en el respeto de la propiedad privada Y de las reglas de juego Y en la importancia de fomentar nuestra competitividad Para ser exitosos en los mercados globales Y también hizo una claridad Ninguno de estos ideales Ninguna de estas creencias Tienen valor si no es porque se traducen en bienestar En empleo En mejor calidad de vida para nuestros pueblos El presidente de Chile, Sebastián Piñera Resaltó los brazos abiertos de la Alianza del Pacífico Que es un esfuerzo que nuestros padres y nuestros abuelos Siempre buscaron Pero nunca consiguieron Porque es verdad Lo dijo Densia Opin hace 25 años atrás Y lo habían dicho antes Muchos otros políticos y pensadores Porque América Latina siempre lo ha tenido todo Un continente generoso en recursos naturales Con un pueblo homogéneo y trabajador y honesto Que además tiene una enorme potencialidad Por su ubicación geográfica Y habló de la diferencia entre sueños y proyectos Un sueño es algo que no tiene fechas Que no tiene plazos Que no tiene contenidos Salvo los que uno puede soñar Un proyecto tiene fechas concretas Y un plan de acción para alcanzarlo Realidad con frutos fecundos Hoy los colombianos, mexicanos, peruanos y chilenos Podemos movernos libremente por los cuatro países Sin visas Como una manera de reflejar Que este no es solamente un acuerdo Para que se muevan libremente los bienes Y los servicios Este es un acuerdo para que también Se muevan libremente las personas Que son el objetivo último de este acuerdo Y las inversiones E integremos físicamente nuestros países Integremos nuestros mercados de capitales Es decir Es una alianza profunda Que busca ir mucho más allá De lo que tradicionalmente habían sido Los esfuerzos de integración en América Latina El presidente de Perú, Ollantó Humala Habló del gran reto Superar la desigualdad Y esa brecha que tenemos que cerrarla Nos lleva a trabajar Con nuevas herramientas Políticas públicas Decisiones de Estado En lo que es procesos de inclusión social Permitir que las grandes masas poblacionales Que tenemos nosotros hoy día Tengan la oportunidad de acceder a mercados Tengan la oportunidad de crear riqueza Tengan la oportunidad de generar bienestar Y se refirió a los hechos objetivos Que demuestran los avances de la alianza La desgrabación total arancelaria La eliminación de visados El consejo empresarial El presidente de México, Enrique Peña Nieto Resaltó el enorme potencial del acuerdo También queremos hacer De esta alianza Una plataforma importante Para encontrarnos Con la región Asia-Pacífico Sin duda La que ha tenido Un mayor crecimiento Y mayor desarrollo En los últimos años Y coincidió con los otros tres presidentes En su visión compartida Y en la preocupación Por la desigualdad social Y creemos Que la ruta Para cambiar esta condición Es la de fortalecer El crecimiento económico De manera sostenida Porque ha sido Para los países De mayor desarrollo Sin duda Clave Y ha sido La palanca más importante Para propiciar desarrollo Y condiciones De mayor igualdad Entre sus pueblos Los presidentes Se reunirán en privado Varias horas Antes de emitir El acuerdo final